Vale, continuamos con esto. Teníamos que llevar el amuleto a Orbus y esto es mentira, no estoy ahí, estoy en la herrería. Vale, si no recuerdo mal, por aquí ha habido un vagabundo. Ahí está. Free for all. La verdad es que la zona de los caballeros teutónicos es bastante jodida. Vale, mucho pecho. Y en la taberna hay guardia, supongo. A mis muchos, muchos queridos, queridos amigos, me sentiría más honrado de lo que se puede expresar con palabras si me obsequiáis con vuestra presencia en mi exquisita mansión de la calle Reino Este. Celebraremos el próximo solsticio y el esplendor del comercio con tierras extranjeras que tanto ha enriquecido a Viana. Venid a probar las mejores bebidas de la tierra. Tengo el más tinto de los tintos y los más dulces néctares para vuestros refinados paladares. Ahora sí, al magnífico. Vale. Yo creo que eso es de antes, pero bueno. El cámara no me habla. Me habla, el señor cámara. Hablad, extranjero. Es casa. ¿Qué queréis, vino, cerveza o licores? Ya está cerrada. Muy adecuada, vale. Ah, bro. Vale. Me imagino que el vagabundo todavía no habrá regenerado la sangre. Ah, pues sí. Bastante para regenerar. Vale. Y ahí está la orden de armas. ¿Qué sabéis de la casa de las brujas? Solo que los magos que residen en ella formaron parte de nuestra orden, pero últimamente se han dedicado experimentos desconocidos y no permiten que nadie entre en su fortaleza. Os estaríamos agradecidos si nos comunicaseis cualquier cosa que descubráis sobre ellos. No podemos entrar en la fortaleza. Para ello necesitáis el amuleto de Etrius. ¿Un amuleto? Los Tremere tenían este amuleto. Es este, pero para que funcione debe llenarse de magia. Realizaré un hechizo si prometéis volver con el diario de Etrius. ¿Para qué queréis ese diario, Orbus? Queremos limpiar la orden de Hermes del estigma de los Tremere. Para ello tenemos que saber más sobre la espantosa pérdida de magia que comenzó con el cambio de milenio. La magia se escapa del mundo y no sabemos cómo detener el inexorable drenaje de las mareas mágicas. Los Tremere han descubierto algunos de estos secretos, pero no quieren compartirlos. Si encontramos ese diario, os lo daremos. Entonces encantaré vuestro amuleto de Etrius. Sin más. Marchaos rápidamente. Los Tremere van a invadir el territorio Timiche esta noche para declarar la guerra abiertamente y su capilla no estará muy custodiada. Os deseo suerte. Os lo agradezco, Orbus. Ahora hagamos pedazos la casa de las brujas. Yuhu. Yiii... tengo bastante pasta, vale. Pergaminos, pergaminos, pajates de disciplina... anillos de sangre... Que estarían bien si pudiese llenarme, pero como no me doy llenado. Y nada más. Va, y quedará sí. Vale, vale. Lo que se va a llamar es esto. Y esto es de potencia. Vale. Fuera. Acá se te lo dejo. Esto es de potencia. Y esto lo mismo. Calderón de salida. Fuera. A esto fuera. Domini de galeste. Fuera. Fuera. Y esto fuera. que dios os dé a las pues a la capilla de los tremer pero antes el hambre trae el salvajismo como una bestia rabiosa no me digas bueno, realmente no pasaba nada pero bueno, no aprovechamos los spoilers vale, la capilla era por el sur así que por aquí vale, vale, vale vale, esta zona no recuerdo que sea especialmente fácil así que a ver qué tal sale ¿dónde están los esclavos? ¿dónde está Nezcar? ¡Alto! ¿cómo habéis entrado? ¡intrusos en nuestro santuario! ¡derribadlos! ¡Venid, idiota! ¡Quiero probar mis nuevos poderes que hay nunca en tu combo! ¡Ugh! ¡Sacad vuestra furia! ¿Cómo se atreve alguien a entrar en la casa de los tremeres sin ser invitado? ¡Poneos en pie! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Vale! ¡cticamente las piezas para atrás! ¡Y las piezas están en las puertas de abajo! ¡Y eso lo que abre es la puerta de aquí arriba! ¡Correcto! ¡Vale! Eric, tío, no me hagas de guardia de seguridad, de portero, empecemos por aquí, tal y como están, debería poder atraer uno a uno. Si no, se resiste, claro. Mucho mejor que los caballeros teutónicos, que con la armadura no podía morder, y aparte me ha aguantado muchísimo con terror. La forma ley de pasarse a esto. Ahora tú, meto para atrás. ¿Cómo se atreve alguien a entrar en la casa de los Dremere sin ser invitado? Ah, mira que maja, me soltó la sala. ¡Ah! Y el siguiente, si me dejáis, mira para ella, pues dejadlo pasar, no, a él, apura, ahí estamos, eso es como esa zona que la gente, eso es una carta, este no es lugar para vos, huid y os dejaré con vida. Eje, que gracias, si me hubieras fuerza para hoy. Muy bien. Uy, esto era el laboratorio, no sé de dónde están, parece que no. Si se atreve alguien a entrar en la casa de los trece. Nada, aquí hay que pasar con fuerza. Pero con todos esos que podías morir, o sea, morder, ¿por qué le mueres a alguien? Qué malo me hagas esto, joder. No, no. No, no. No, no, no. Y ahora que podía ir por ahí o por la izquierda, la izquierda seguramente lleve al otro lado del camino de arriba, más o menos. Chotoro. No, 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 no. Voy a dar con los piramanos estos. Bueno, no puede hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que quieres ver. No, no, no. ¿Vale? Izquierda o derecha... Izquierda temera. A ver si ya me lo sacerdas. ¡Quíjalo! ¡Quíjalo! Necesitamos un camino antes del grande para nuestro pex. ¡Ya va, tuve! ¡Ya va! ¡Qué invisto! ¡Heroídas, un cristal! ¡Aquí da vuestro fuego! ¡Listir! ¡Entrometidos! ¡Bueno! Necesitamos piezas de recambio para nuestros extranjeros. ¡No hay más por ahí! ¡Oh! ¡Está fresca! ¡No hay más por acá! ¡No hay más por acá! ¡No hay más! ¡Ajú! ¡Ejú! ¡No hay más! Ah, aquí a la derecha. Corre. Vení, idiota. Quiero probar mis nuevos poderes. Con vos. Ahora mismo con vos. Ahora mismo con vos. ¿Pero por qué no matáis a la pulga esa? Vení, idiota. Quiero probar mis nuevos poderes que hay mientras. Con vos. Ahora mismo con vos. El hambre crece dentro de mí, y la muerte está cerca. Ya me estoy llenando de chatar. Eso pasa porque la cojo. No, eso me lo quedo. Voy a separar. ¿Por aquí? No, por aquí viene. Qué rápido me desoriento. ¡Hostia! Me va a freír. Me fríe, me fríe. Ay. Vale. Vale. ¿Qué mierda? Muerda eso. Pero ¿por qué le sueltas? No, no. No, no. No. No, no. 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 Me voy a repetir esto entero, por dios. Qué espectáculo. No es mal me lo pones. ¿Y si me dejáis chuparle un poco a esto? ¿No? ¿No? Ahí estamos. Un poco de nada. Gaste más, pero que gane. Bueno, vosotros también sabíais, así que... Demostrate. Ah, casi me saltó esto. Casi me salto eso. Yuhuu. Vale. Y... vamos por ahí ya. ¿Cómo se atreve alguien a entrar en la casa de los Tremere? Sin ser invitado. ¿No? no es lugar para vos hui y os dejaré con vida ah vale a ver se consigo atrás solo a ese vengo te pierdo una buena reserva me dio para llenarlo tiene una generación más pero tiene menos sangre porque nadie lo sabe vale vamos a ver el otro camino venga, hay más comida están casi a la misma distancia vale checa, avanza y coma ala y el último para Eric no 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 sé, me falta fuerza necesitamos piezas de recambio para nuestros activos no 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 Eric tengo mucha vida generación shit ansia no 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 eso es biblioteca y eso es guardia de la gargola el próximo día vamos a empezar por aquí que va a ser muy divertido venga hasta luego